No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Digo a las emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada Tanta y tan indiferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar El ritmo despiadado De mi mal humor Era Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Y es la cosa Más Preocupante Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran si las mías Y me faltan tus miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Y me faltan cada noche Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa La más preocupante Evidentemente Preocupante Preocupante No Otra mujer No creo Tú La misma Siempre tú Amistad La ternura que se lloró Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Solo tú Solo tú Yo no supe No Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño mío Sin teo Sin teo Me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro dolor Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol No estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño mío Sin teo Me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro dolor Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño mío Sin teo Yo me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro dolor A puro dolor A puro dolor Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Que puede despertarse Con apenas Solo un río Cuando menos Te lo esperas Cuando menos Lo imagino Sé que un día No me aguanto Y voy Y te mío Y te mío Y te lo digo A los gritos Y te ríes Y me tomas Con un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños Has vivido Y sospechas Cuando te nombré Y yo Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal Del destino No me canso No me rido No me doy por vencido Tengo una flor De bolsillo Marchita De buscar Una mujer Que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer La primavera Y me enseñe Lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso De ganarme la alegría Porque el corazón Levanta Una tormenta Enfurecida Desde aquel momento En que te vi Yo 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 no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal Del destino No me canso No me rido No me doy por vencido Este silencio Esconde Demasiadas Palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal Del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido Ya te olvidé, estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme, convertirme en no sé qué. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste el oído humano y lo infeliz que puedes ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé. Me dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé. Te conocí un día de abril y un día común y el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que aguantar menos amarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía extrañarte tanto ni desbaratarme y desechar a mis labios. Descubrí que sí, porque no aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy no vienes a gustar. Pero es muy tarde ya, enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti. Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antecedí. No sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, todo lo aprendí de ti. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no, ya no, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada. Porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino. De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no, ya no, ya no, ya no. No, 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 no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Mi presencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, no renaceré. He ido más allá del límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué más a perder, si te llevas de todo mi fe, que no dejaría. Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente. No sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Y mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos. Y dejas en pedazos a este corazón. Mi fe también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué más a perder, si te llevas de todo mi fe. Lo dejaría todo porque te quedas. Y dejas en pedazos a este corazón. Mi fe también la dejaría. Mi corazón, mi corazón, dejas en pedazos a este corazón. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y dejas en pedazos a este corazón el corazón. Y dejas en pedazos. Todo mi fe, lo dejaría todo porque te vieras, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está rompiéndome estos lazos, y dejas en pedazos este corazón, mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Y que vas a perder, si te llevas de todo mi fe, que no dejaría, que no dejaría. Y que vas a perder, si te llevas de todo mi fe, que no dejaría. Ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos cierren de verdad Ay, ay, ay Y en caños y en caños ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Y me voy a refugiar a la tierra de tu amor Y a mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Y a mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Oye, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risa, tú eres mi refugio y mi verdad. Pero en un mundo real y real no sé en qué creer, se oía hoy, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz que me guía, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, tú eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, tú eres toda mi verdad, tú eres toda mi verdad. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche apareces sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti, sentado en la arena, te escribo mi nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? Dice que el noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Quisiera decir que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel. Y esa madrugada te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño? Dice que el noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Oh, 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 oh Tu nombre he escrito en mi piel Desde madrugada y te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez La lluvia Yeah Oh 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 ¡Gracias! Hoy yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte No, lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Que me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero tú me amas Pueden parecer banales Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallar Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Lo que vas a hacer Busca una excusa Y luego Marcharte Porque de mí No debieras Preocuparte O debes Provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablaré de esa sonrisa Tan definitiva De tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos No te quiero No te quiero No te quiero ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba De este amor Y no tengo el valor Para escapar siempre Del dolor Demasiado pedir Que sigamos En esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más Podré vivir En la misma Sentir? No No vayas Presumiendo No Que me has robado El corazón Y no me queda Y no me queda Nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo he perdido Que te lo he dado Tonto Y no me queda Nada más No me queda Nada más Ya no me queda Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña Sensación Que me queda Que me llena la piel Y no vayas Y no vayas Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Diciéndose la dueña De mis sentimientos No 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 vayas Presumiendo No Que me has robado El corazón Y no me queda Nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo he dado Tonto Y no me queda Nada más No 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 vayas Presumiendo No Que me has robado El corazón Y no me queda Nada más Y sí Quiero ser el perdedor Que te lo he dado Tonto Y no me queda Nada más No me queda Nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba De este amor No me queda No me queda Gracias por ver el video. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Bésame, bésame mucho. Bésame. 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 Comienza muy bien, tú me llamas y contesto, que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amigo y yo, me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deben de adormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso anda de invento, otra palabra, no te creo. Amigos no, por favor, amigos no, por favor, porque los amigos no se hacen el amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos, no me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se vengan a las dos de la mañana, los amigos no se deben de adormir en la misma cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!